Nadie sabe que estoy muriendo por dentro Es porque ya no la tengo Ay, si sugeran cómo duele La extraño y no lo puedo negar Quisiera que ella volviera para mi alma sanar Ay, ¿por qué no la tengo? ¿Por qué la sigo amando? Quisiera olvidarla, yo no puedo No sé qué diablo me está pasando Y sujo no la tengo Y lloro porque la sigo amando Quisiera olvidarla, yo no puedo No sé qué diablo me está pasando No sé qué diablo, yo no puedo negar No sé qué diablo, yo no puedo negar La extraño y no lo puedo negar Quisiera que ella volviera para mi alma sanar Quisiera olvidarla, yo no puedo negar Y sujo no la tengo Quisiera olvidarla, yo no lo puedo No sé qué diablo me está pasando Dime que sí, ¿vienes conmigo? Dime que sí, ¿vienes conmigo? Aplausos 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 Aplausos